En la noche sé que tú me mientes, ya no te hagas dímelo de frente En el fondo espero que te arrepientas para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde, y aunque tú y yo seamos diferentes De lo igual cuando te digo ay, porque por más que andé Ay, lloro un volcán, ay, nadie se acerca y mira, ven, me cerca en mis águas Perdón al dolor, ay, sintiéndome caer Aunque tú y yo no me haga tocar el pesca Y siempre yo, quien si no, da mi casa por tu amor Capaz de saltar si me lo pides ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Lo di todo y no bastó ¿Para qué tanto dar si no recibes? Mi amor, vivo en una nube, vivo en el espacio No pasan las horas, todo va despacio Estoy mirando el techo, estoy mirando el techo, sola imaginando Yo sé que no volverás y aquí sigo, no, porque por más que andé Ay, lloro por nada, ay, nadie se acerca y mira, ven, me cerca en mis águas Perdón al dolor, sintiéndome caer Aunque esta mierda me haga tocar el pesca Y dice que la vida es corta, dice que este amor te importa Ya no me curan tus besos, porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas, y a la persona que cortas Es mejor si no la llamas La llamas no se soportan, tu verdad es fue siempre like Tus saludos hoy siempre vas, y aunque siempre quisiste like Me jodiste toda la like, me jodiste toda la like Te entendo mi corazón, pa' que te encuentres Solo dame, porque por más que andé Ay, lloro por nada, ay, nadie se acerca y mira, ven, me cerca en mis águas Perdón al dolor, sintiéndome caer Aunque esta mierda me haga tocar el pesca Ay, lloro por nada, ay, nadie se acerca y mira Se debe formas es larga, estoyante